Tenemos la oportunidad de contar aquí en Meganoticias TVC con la opinión y el comentario de Ricardo Rafael, periodista, académico, escritor. Ricardo, un gusto saludarte, gracias por atender nuestra llamada. Paco, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Ricardo, me llamó mucho la atención tu columna de hoy en el periódico Universal titulada Estados Unidos esconde información sobre Ayotzinapa, ¿es así? Sí, Paco, pues mira, lo cierto es que el juicio que se está siguiendo en Estados Unidos contra Pablo Vega, que podría ser la cabeza o una de las planes principales de la organización de Guerreros Unidos en Estados Unidos, pues imagínalo como una cierta de proceso espejo al que se está siguiendo en México para investigar pues a los presuntos perpetradores de la desaparición forzada, el secuestro de los normalistas de Ayotzinapa. Y en efecto, la posibilidad de que ese juicio arroje información es cada día más alta. Y ciertamente ese proceso arrancó pues un año antes de las desapariciones, arrancó en realidad desde el año 2013. Así es. Y a partir de ahí se hicieron así de escuchas telefónicas, se hizo vigilancia exhaustiva, y también hay que decir hubo testigos informantes encubiertos que dieron información. Todo el resultado de esta investigación se integró en una cierta de averiguación previa en Estados Unidos que estaba en un expediente que hoy es público. Y ahí uno puede pues corroborar en efecto que había un trasiego de heroína en cantidades bastante importantes desde Iguala hasta Aurora, Chicago, y que ese transporte se hacía o ese trasiego se hacía a partir de transportes de pasajeros comerciales. Algunas de las cinco líneas que salen de Iguala hacia Aurora. El valor de cada cargamento rondaba los 20 millones de pesos según este mismo expediente. Se cargaba sobre 25, digamos que en una cantidad es muy importante. 25 kilos. 25 kilos a valor de 45 mil dólares por kilo de heroína. Entonces hace un cálculo sobre 20 millones. Entonces corrobora la hipótesis. Ahora, ¿qué ocurre? Esto abona, Ricardo, en aquella hipótesis en donde los estudiantes estuvieron, valga el término, en el camión equivocado. Pues mira, todos los años había esta novatada que se hacía sobre los estudiantes de primer año ahí en el Hidro Burgos, que los mandaban a tomar esos autobuses para llevarlos a la escuela y desde ahí transportar a todos los estudiantes a la marcha del 2 de octubre. Y sí, para infortunio suyo, se metieron a la estación de autobuses de Iguala, no sé lo que identifica, y habrán tomado uno o quizá dos autobuses equivocados. Sí. Es decir, creo que la investigación esta a la que me estoy refiriendo, pues, confirma esta hipótesis, pues. Esta información no la tiene y no la ha manejado la autoridad en México. Bueno, a mí me sorprende que no hayan investigado a las líneas. O sea, hay que hablar todos los nombres. O bien es Estrella de Bosco, que es Costa Lange, o bien es Salcedo, Tours, o podría ser Estrella Blanca. O sea, son las líneas que venían de Iguala para Aurora. Entonces, claramente, una de estas líneas, pues, estaba corrompida por esta organización y servía para el trasiego de esta droga. Y la verdad es que sí estamos hablando de empresas muy grandes, muy importantes del país. Pero la parte que a mí me lleva a ponerle título a la nota, digamos, que es justamente una transcripción de parte de la información de este expediente que he tenido la oportunidad de revisar con cuidado, es que las escuchas, las intersecciones telefónicas muestran que hubo 12 aparatos, 12 dispositivos que fueron monitoreados por la DEA. Y, en realidad, a México solamente se le entregaron escuchas y mensajería de tres aparatos a nombre de Pablo Vega. Es decir, hay nueve aparatos cuya intercepción no fue transmitida a la PGR. Y, segundo, el mismo expediente habla de miles de horas de grabación de llamadas y miles de mensajes. Y la verdad es que si tú recuerdas lo que transcribió la reforma, qué es lo que hay, pues no hay más de una decena de mensajes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la autoridad también se cribó la información, ¿no? Y solamente le traigo una parte muy pequeña, que en realidad no alcanza, pues, para ayudar a que la investigación tome el vuelo, la levadura que requiere. Y si revisas el expediente, hay una no parte particular que no menciona la nota, pero lo cuento aquí, Paco, que me llama mucho la atención. La averiguación previa, pues, va narrando todas las intersecciones telefónicas relevantes entre marzo más o menos de 2013. Y de pronto, para sorpresa mía, no están las de septiembre y octubre. Como si la autoridad estadounidense decidió deliberadamente sacar las transcripciones de septiembre y octubre justamente para no contaminar, es mi hipótesis, para no contaminar este caso con el tema Ayotzinapa. Y, hombre, estaban todas las transcripciones de esas dos meses. Entonces, sí haría mucho bien, pues, que la autoridad mexicana fuera la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería, o sea, la propia PGR, Oficina de Asuntos Internacionales, quien exija esta información, porque con esa información vamos a poder construir, pues, reconstruir conjuntos de actividades de esa organización criminal y probablemente saber, si no el paradero de los muchachos, sí concretamente quién nos puede dar ese paradero. La verdad legal. Lamentablemente se me termina el tiempo, Ricardo, pero esperamos que esta información que ahora tú has revelado, valga el término, en tu columna, se ha tomado en cuenta en la investigación que inicia de cero. Pues, así es, Paco. Yo creo que esta va a ser una de las líneas de investigación más importantes en los próximos meses. Y es información confiable, creo yo. Agradezco mucho. Un abrazo muy fuerte y saludos a tu auditorio.